Recorriendo la expo de Novias Magazine nos encontramos con la propuesta de Lezica Films pero es Agustín que nos va a contar un poquito mejor cuál es la propuesta que Lezica Films tiene para tu evento Agustín, ¿qué es lo que Lezica Films ofrece para los casamientos? Bueno, Lezica en realidad es una productora que siempre estuvo a la vanguardia de lo que eran los videos sobre las propuestas audiovisuales para eventos, para casamientos básicamente lo que hacemos es tratar de llevar un poco la idea cinematográfica que tenemos como productora a lo que son los eventos sociales creo que eso es un poco el click que la gente entiende cuando viene a ver un material nuestro que en realidad está viendo una historia contada de una manera un poco más cinematográfica, no tan social eso es por ahí lo que hace la diferencia con otros estudios ¿Cuáles son las cosas que más les piden hoy los novios en cuanto a este servicio diferente que ustedes ofrecen? ¿Cuáles son esas ideas que los novios quieren plasmar en los videos que van a proyectar por ejemplo en la fiesta? Básicamente yo siempre digo una sola cosa, los novios les digo que hay tres pilares fundamentales para cualquier video de Lezica, sea corporativo, social o institucional, lo que sea que son discreción, estética y dinamismo, son tres pilares fundamentales cuando se cumple esta trilogía de cosas, el video sale perfecto, sea lo que sea si no tenés discreción para mantenerte dentro de un evento tomando imágenes y que la gente no se dé cuenta y no se alterne porque tenés una cámara encima y no te ve por ahí una situación de incomodidad o que no sienta una situación de incomodidad pues la naturalidad ya la tenés, a partir de ahí podés trabajarlo tranquilo porque no tenés nadie posando o queriendo posar entonces vos trabajás con todo el material que vas teniendo discreción en principio, estética porque nada que salga del estudio va a salir sin haber sido visto tres, cuatro veces antes y con respecto al dinamismo la música muy al golpe con las imágenes para hacerlo es fundamental es decir una estética muy videoclipera por llamar algunos casos exactamente, la parte que se mantiene sonido ambiente del video en realidad son dos capítulos de fiesta en donde tenés la previa que es dentro, después del vals hasta la mesa dulce y después de la mesa dulce hasta el fin de fiesta digamos son los únicos dos momentos en los cuales mantenés el sonido ambiente aparte de la ceremonia ¿no? la idea nuestra es que después todo sea a base de clip y a base de buena música, una buena idea audiovisual es importantísimo cuando trabajás el material tenés que tener en cuenta un millón de cosas que se apoyan en estos tres pilares ¿no? la discreción, la estética y el dinamismo y contar el cuento nada más es ir mostrando lo que vos vas viendo como camarógrafo y tratar de pasar desapercibido fundamental ¿y qué otros servicios además de la filmación del evento ofrecen para casamientos o fiestas de barrio barrio? todo lo que es video sorpresa todo lo que quieran proyectar después tenemos algún servicio de DJ se puede llegar a contratar no nos contratan a veces pero shows pueden llegar a pedirnos cotizaciones si nosotros lo terciarizamos a todo eso ¿no? fundamentalmente nos abocamos a lo que es el video fuera de eso le aclaramos a la gente que no somos expertos en los shows ni nada en la contratación pero sí les podemos brindar una terciabilización adecuada no sé, depende un show musical lo pasa con el DJ si es un show de otro tipo puedo conseguir algún promovedor de shows o lo que sea pero básicamente no nuestro video y en cuanto a la cantidad de camarógrafos por ejemplo que es una duda que algunos novios tienen de si contratar uno o dos camarógrafos y la relación con la cantidad de gente en el evento ¿cómo manejan eso? mirá la persona normalmente por una cuestión de seguridad siempre es mejor tener más de una cámara hoy la tecnología es algo que tanto te puede por más que tengas las mejores herramientas te puede abandonar un día y no te diste cuenta estamos hablando de un casamiento solo una vez no le voy a parar todo y decirle lo repetimos mañana porque no existe entonces por tema de seguridad siempre recomiendo más de dos cámaras ahora el que me dice o el proveedor que dice no, no puedo grabar tantas personas con menos de dos cámaras o tres cámaras mentira mentira totalmente una falacia total en realidad si vos sos bueno en lo que haces y se manejás de determinada manera no necesariamente tenés que tener más de una o dos cámaras o sea la idea es que no generar demasiado jogo alrededor de lo que es una empresa de video en realidad yo estoy para brindar un servicio y no para mostrarme es decir más que pensar en la cantidad de gente tenemos que pensar en la seguridad de tener un backup por si falla te falla la tarjeta de memoria o algún tema así lo más importante de todo para mí es por la seguridad sí tener dos cámaras tener dos cámaras funcionales el momento no se te va a repetir exactamente pero aquello que dice no, a partir de los tantos invitados prefiero dos, tres cámaras en realidad está tratando de vender y con cuánto tiempo de anticipación se tiene que acercar la gente para empezar a pensar en el video del evento bueno, pasa algo raro ahí en realidad antes del 2008 nosotros recibamos a la gente un año antes del evento a partir del 2008 hubo una suerte de psicosis alrededor de los eventos y de todo lo que venía con el tema de la debacle económica que supuestamente iba a haber en el 2008 que no hubo pero bueno se estuvieron adelantando mucho a nosotros se nos adelantaron muchas entrevistas y ahí se estancó hoy la gente nos viene a ver con tres meses de anticipación y cierra el servicio con una semana o dos semanas de anticipación algo que yo no lo veo muy bien porque bueno nuestra empresa hace hasta cinco eventos por fecha entonces alguien que se arriesga a venir a la última en el último momento es probable que no consiga el lugar para casarse por lo menos no con nosotros entonces la recomendación es venir con seis meses, un año antes yo recomiendo que vuelvan a lo que se hacía antes del 2008 que venían con mucho tiempo y aparte les sirve a ellos para ver diferentes cosas y poder encontrar un abanico de posibilidades no ir a ver uno solo y quedarse con eso bueno, te agradezco por los consejos vamos a seguir recorriendo a seguir buscando propuestas